Bienvenidos a Caliente Casino, prepárense para embarcarse en una aventura única con Dolphins Moon, una creación de Adronic que promete llevarte a través de las olas a ganancias emocionantes. Dolphins Moon es una tragamonedas de 5 carretes y 3 filas con un total de 25 líneas de pago que te ofrecen numerosas oportunidades para ganar fabulosos premios. Los carretes están decorados con una fascinante temática marina, donde los delfines nadan alegremente entre los corales y peces de colores creando una experiencia de juego envolvente y relajante. Los símbolos de mayor valor en Dolphins Moon están representados por diferentes criaturas marinas, como los delfines, tiburones, estrellas de mar y caballitos de mar. El símbolo de comodín está representado por un majestuoso delfín saltando fuera del agua que puede sustituir a otros símbolos para ayudarte a formar combinaciones ganadoras. Y lo mejor de todo es que Dolphins Moon ofrece múltiples niveles de apuesta para que cada jugador pueda disfrutar de esta aventura marina según sus preferencias y presupuesto. Sumérgete en el mundo mágico de Dolphins Moon y descubre un océano lleno de tesoros y emociones en Caliente Casino. ¿Estás listo para nadar con los delfines y ganar grandes premios? Ven y juega ahora.